Chao a todos y bienvenidos en Football Service, donde después de haber analizado a cuatro jugadores ecuatorianos en un vídeo, a la selección suiza en otro, así como de hablar de la nueva selección de Wurru Wurru en otro vídeo, continuamos hoy mi serie sobre el Mundial 2022 con un análisis de Dinamarca, obviamente también con video secuencias de los partidos. Como se trata de un equipo que ya es muy conocido desde su gran trayectoria en la Eurocopa del año pasado, he decidido centrarme en algunos aspectos microtácticos para este vídeo, ya que imagino que muchos de vosotros ya sabéis cómo es Dinamarca más o menos en el campo. De hecho, es un equipo atractivo y versátil, tan capaz de presionar y contrapresionar para luego atacar rápidamente, como de construir, de salir desde atrás con balones largos si es necesario, aunque sea sobre todo su juego en los espacios reducidos, especialmente con la calidad técnica de Damsgård, Eriksen y Maile, que caracterizó a este equipo el verano pasado. Por eso quiero empezar con esta primera secuencia que es bastante típica de Dinamarca. Vemos a cuatro jugadores que se atreven a reunirse en un espacio reducido para jugar juntos. Paulsen, pero también Hoiberg, tras su pase, se están moviendo hacia el centro de ese cuadrado, que, como se podrá ver, se va a reducir, mientras que el posicionamiento de Bryce Weiss no es insignificante. Al no ser conocido por ser un regateador, un perfil del que Dinamarca quizás carece en la delantera, el jugador del Barça casi nunca se encuentra realmente en la banda para buscar una situación de uno contra uno. Lo compensa asociándose más con sus compañeros, como aquí, donde la acción le recordara la famosa jugada fuera dentro fuera de Marcelo Bielsa. Para los que no lo sepan, se trata de salir primero del centro, fuera, luego entrar, entrar dentro, antes de volver a salir hacia afuera, fuera, dentro, fuera. Cuando se hace más rápido, este zigzag debe ser en efecto bastante desagradable para los rivales que se encuentran en medio de él, ya que tienen que reorientarse constantemente en lo que solo ocurre ligeramente en este caso. Mirad. Una vez que el cuadrado se estrecha, como en este caso, pues suele ser necesario romperlo con una carrera en profundidad, ya que si todos piden el balón a sus pies, el cuadrado tiende a hacerse aún más pequeño, facilitando al adversario, al rival, la recuperación del balón. En este caso, es Paulsen quien realiza esta carrera en profundidad, que va a atraer a un rival y así dejar espacio para Oyberg delante de él. Os dejo disfrutar de ello. Ahí la carrera de Paulsen y Oyberg recibe. Bueno. Como he visto antes, Dinamarca tiende a dejar espacio delante por las bandas en la fase con balón debido al perfil de sus jugadores, excepto cuando Skobolsen está en el campo donde se encuentra muy a menudo en la banda derecha. Aunque el joven delantero se está volviendo siempre más importante en la dirección, Dinamarca debe ser capaz de explotar esos espacios cuando los deja libres, lo que suele ocurrir justamente cuando él está ausente. Y es algo que hacen muy bien. He elegido dos secuencias para ilustrarlo. Primero tenemos a Oyberg que se va a proyectar hacia este espacio donde recibirá un pase de Braithwaite. Cuando no es un centrocampista el que hace una carrera hacia este espacio, el delantero de ese lado puede hacerlo, ya sea con la intención de recibir el balón ahí o para crear espacio en el centro o en el semiespacio para un compañero. Lo que va a pasar aquí con Paulsen y Eriksen. Paulsen se va afuera y Eriksen recibe. Bueno. Aunque dudo de que la intención de Paulsen fuera realmente crear un espacio para Eriksen en la secuencia anterior, los daneses sí parecen generalmente saber muy bien cuándo es necesario no solo desmarcarse, sino también desmarcar a uno o varios compañeros. Ejemplo aquí con Daniel Vaz, que ya inició su carrera, por lo que deduzco que su intención era primero crear espacio para su equipo. Va a correr a través del hueco entre Braithwaite y Eriksen, algo que Mahile también hace muy bien por su lado. Ah sí, vas a obligar a los dos finlandeses destacados a no acercarse demasiado a su respectivo jugador rival en esta situación. Eriksen va a tener tiempo de girar y pasar a Braithwaite, que tendrá espacio suficiente para recibir el balón por dentro. Ahí se viene la carrera de Vaz. Incluso ahora se puede apreciar el impacto de la carrera de Daniel Vaz, que atrae al jugador que se dirigía hacia Eriksen, dejando a este libre para recibir el balón de nuevo. Y aunque luego optará por disparar en esta situación, Dinamarca es un equipo que se entra mucho desde el borde del área y de las bandas sin llegar necesariamente a la línea de fondo para hacerlo. La razón por la que pueden permitirse hacerlo es que en la falta de extremos tienen muchos delanteros en el centro que pueden llegar al área muy rápidamente. Y a estos dos o tres delanteros se unen a veces los centrocampistas, como aquí Delany, que es muy bueno para cabecear, pero también el lateral opuesto, como se podrá ver. La ventaja de centrar desde esos lugares, de esas posiciones, sobre todo en la contrapresión que aquí podría haber hecho directamente Eriksen, que ahora viene a no abandonar su posición para evitar que una posible pérdida de balón se convierta en algo peligroso con la subida de Vaz. Aunque los delanteros daneses son un buen argumento para elegir el centro, aquí tenemos a Jonas Weint y Yusuf Paulsen, pero también lo serían Reisweitz, Kovalsen, Dolberg y Cornelius, pues la calidad de disparo de Eriksen lo hace igual de peligroso. Mirad. Aunque es peligroso con el balón, Dinamarca aún no ha resuelto de toda su debilidad ya presente en la Eurocopa en las fases sin balón. La protección del centro. De hecho, Inglaterra ya pudo aprovechar los espacios libres entre los defensores y los centrocampistas daneses. Sus últimos todavía tienen que aprender a evitar los pases a sus espaldas, especialmente los que van dirigidos al centro. Aunque Jonas Weint llegó aquí retrasado desde atrás sobre Frenkie de Jong, hoy Mirad que está lejos de ser perfecto. porque con Meile presionando a De Ligt, Delaney tiene que vigilar a Dumfries, por lo que hoy Mirad tiene que acercarse a Bergwijn para proteger el centro. Especialmente cuando delante de él está Frenkie de Jong, que es capaz de atravesar con balón este tipo de espacio. Mirad ahora lo que va a pasar. Aunque la salida y el pressing de Oiberg son cuestionables aquí, sobre todo el posicionamiento de Yusuf Pauls en lo que me molesta, porque no está protegiendo nada, ni siquiera un posible pase a De Ligt, mientras que Delaney está completamente solo en el centro. Por lo tanto, Bergwijn va a poder recibir el balón, lo que incluso provocó después un gol que Dinamarca podría haber evitado si Paulsson se hubiera colocado donde lo indicó. La última secuencia se refiere de nuevo a los centrocampistas, ya que Oiberg y Delaney no están en su mejor momento aquí. Las bandas están bien protegidas por los laterales y los extremos daneses, mientras que no hay holandeses en los semiespacios, por lo que los dos centrocampistas solo tienen una tarjeta aquí, impedir cualquier pase al centro donde hay tres holandeses en la misma zona, pero parecen cautivados por el balón, así que un pase va a poder cruzar este hueco. Pero en lugar de cambiar el sistema, yo intentaría corregir este problema si fuera el excelente Kasper Yulmant, ya que el 3-4-1-2 o el 3-4-3, generalmente favorecidos, me parecen ideales para aprovechar al máximo el colectivo cuando los mejores jugadores están disponibles. Ahora, la secuencia. ¡Ay, ay, ay, ay! Y Bertwein, el disparo, bueno. Así que concluimos estas video-secuencias, pero no el video, con esta bonita parada de Schmeichel, uno de los pilares de esta plantilla que no había mencionado hasta ahora, como Kerr y Christensen, cuya utilidad a la hora de conducir el balón para progresar, también merece mención. Pero si algunos jugadores fueron clave durante la Eurocopa, otros podrían serlo en el Mundial. De hecho, algunos jóvenes podrían ganar en importancia de aquí a noviembre, ya mencioné a Jonas Weint y Skov Olsen, pero jóvenes con menos partidos o hasta ninguno, o sea, con la selección, también son candidatos. La versatilidad de Jesper Lindström del Eintracht Frankfurt le permite jugar en la delantera tanto como centrocampista ofensivo como en las bandas, donde el jugador del Ajax, Mohamed Dharami, es muy prometedor también. Y en cuanto al puesto de lateral derecho, también hay dos jóvenes candidatos, Alexander Ba, del Benfica, y Rasmus Christensen, que acaba de fichar por el lead procedente del Red Bull Salzburgo, donde justamente juega Kjergort, otro joven danés. Aunque es el único jugador de esta lista que aún no ha jugado con la selección, quizás podría completar el centro del campo, se sigue desarrollándose en el Salzburgo, un club cuya academia, cuya cantera, fue justamente objeto de un vídeo en mi canal, si quieres descubrir los secretos del trabajo que se realiza ahí. En cuanto a Dinamarca, es un país al que pienso dedicar al menos dos vídeos más a través de los clubes de Midtjylland, con su Big Data, y North Zealand, conocido por su vínculo con la cantera ganesa Right to Dream. Así que, suscribíos para no perdérselo, y si te gusta el vídeo, no os olvidéis de dejarme un like, de decírmelo en los comentarios, y de compartir el vídeo con otro apasionado de fútbol, me ayudaría muchísimo, mucho más de lo que puedes creer, de hecho. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!